Hoy venimos a este restaurante vegetariano Este es el menú Todo, aunque parezca carne, es vegetariano Todo, todo Tiene pescado, carne, pollo Pero todo vegetariano Exacto Y hay unos monjas por ahí, si pueden ver Está muy bonito el lugar Este es res, ¿verdad? Bueno, según Pero todos son verduras Y de verdad que le digo que es un arte hacer esta comida Vean, como me parece pescado, pero no es pescado, es lujo Y sí parece, y me siento rara comiéndomelo Así quedó la mesa ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Estamos en el parque ¿Qué es antiguo? ¿Ling es bosque? Antiguo bosque Antiguo bosque Miren qué bonito Justamente este parque está al lado del restaurante vegetariano Increíble al que acabamos de ir ¡Gracias! 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 Sigužo ¡Gracias! ¡auge, infusedло! ¡Gracias! 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 ¿En serio? Ahorita lo vamos a encontrar. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Dónde está? ¡No, no hay nadie! Mira, ahí está. ¡Sipu! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Por qué se ve más guapo que yo? ¿Por qué se ve más guapo que yo? ¡Ah! ¿Está tomando video? Pensé que hay en su cámara y yo dije ¿Por qué no puedo? No te pasa lo mismo. Lee, no hagas cosas que no. Lee... ¡Ay, perdido, sí!